De lunes 7 al viernes 11 de junio se llevará a cabo la celebración de la Semana Académica de la Universidad Nacional Sede Región Brunca. Para ello se realizarán una serie de actividades virtuales por medio de la plataforma Zoom y del canal de YouTube de la sede. Son 38 actividades donde podrán participar tanto estudiantes como público en general. Habrá de todo. Bueno, hay muchas actividades que están organizadas para los estudiantes de acuerdo con su carrera. Entonces hay temas ambientales, temas de lenguaje, temas culturales y de arte, pero hay algunas que sí van a estar para todo el público. Por ejemplo, vamos a tener un conversatorio con los diputados Paola Vega y José María Villalta acerca de la autonomía universitaria. Vamos a tener la conferencia de cierre muy importante que va a ser con el doctor Jacques Zagot sobre el futuro del arte y la promoción cultural ahora con la virtualidad. Vamos a tener también un conversatorio sobre escritoras centroamericanas, una charla sobre la lucha de Alcoa que se dio en Pérez Celedón en los años 70. Entonces, pues hay una gran variedad de actividades y esperamos que también el público en general nos pueda acompañar. Vamos a estar trabajando en la plataforma Zoom con salas de 100 a 300 personas, pero también proyectando por medio del canal de YouTube de la sede regional Bruno. El lunes 7 de junio abrirán con el conversatorio de educación ambiental como alternativa ecológica que será a la 1 de la tarde. El martes 8 de junio a las 3 de la tarde se impartirá un conversatorio sobre Palestina e Israel. ¿Qué pasa después del alto el juego? El jueves 10 de junio a las 9 de la mañana se hablará sobre la escritura de las poetas centroamericanas, mientras que el viernes 11 de junio a las 10 de la mañana será con la participación de los diputados Paola Vega y José María Villalta la agenda legislativa, la autonomía universitaria bajo amenaza. Y se cierra este día a las 5 de la tarde con la conferencia de las artes y la promoción cultural en el futuro. Todos pueden acceder si quieren, lo que tienen que hacer es consultar el cronograma en el sitio web de la sede, incluso pueden acceder a los links de acceso y los números de identificación de las salas de Zoom para poder ingresar. Si quiere conocer el cronograma completo de actividades, ingrese a la página web www.srb.una.ac.cr